Estoy tumbado en la pradera Tomando una cerveza Y es verdad, hoy no tengo que trabajar Estoy tumbado en la pradera Debajo de una higuera Y es verdad, hoy el sol calienta más Y no me apetece nada más Que tumbarme y descansar Puedo pasar el día aquí pensando en ti Y vuelvo a ser feliz Pensando solo en ti Y aquí soy feliz Y es que no me importará Que tu tarde se regresa Puedo pasar el día aquí pensando en ti Y vuelvo a ser feliz Pensando solo en ti Y aquí soy feliz Y es que no me importará Que tu tarde se regresa Paparolú 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 Gracias por ver el video.